Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de la música mexicana después de que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido vocalista del grupo Los Parras, Carlos Parra a sus 26 años de edad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió Carlos Parra? Pues conozcamos todos los detalles. Carlos Parra, cantante de música regional mexicana, falleció el sábado 6 de mayo del 2023 a los 26 años de edad. La triste noticia ha vestido de luto al mundo de este género musical. El vocalista del grupo Los Parras originario de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a su corta edad comenzó a brindar conciertos en varias ciudades estadounidenses e incluso tocaba en fiestas de 15 años. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer el día de ayer a través del Instagram oficial del grupo Los Parras, donde acompañado de una fotografía y un moño negro, expresaron lo siguiente. A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano, Carlos Parra. Ahora bien, ¿cómo murió Carlos Parra? Pues según se ha dado a conocer, el fallecimiento de Carlos Parra se debió a un accidente automovilístico que tuvo toda la banda, donde el joven cantante perdió la vida. Pese a que no se brindaron más detalles sobre lo sucedido, ha trascendido en el mundo del internet que junto a César y Cristian, tuvieron un accidente en la carretera Phoenix a Sonora, donde se dirigían a festejar un cumpleaños. Como parte de esto, el vocalista falleció y los dos integrantes más al parecer estarían internados en el hospital, esto de acuerdo con información difundida por Chamonique, periodista de espectáculos. Ellos iban de Phoenix a celebrar el cumpleaños de Christian a Sonora, junto con su familia. Iban en dos carros y los hermanos iban en uno de ellos y tuvieron el terrible accidente donde Carlos perdió la vida. Lo más terrible es que su mamá presenció el accidente, según me cuentan, contó la influencer Jacqueline Martínez, pues de esta manera murió el reconocido vocalista del grupo Parra, Carlos Parras. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.